Familia bonita, familia bonita, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora. Nos encontramos aquí, en los Super Burros, el Centenario, con la maestra Belinda Díaz. Hola, querida audiencia, muy buenas tardes. Sí, en efecto, estamos aquí disfrutando de un burrito de Zebrat. Sí, así como lo escuchan, así fue nombrado, porque aquí estuvo nuestro amigo Marcelo Ebrat. Así es, y por supuesto, pues se da una tradición aquí, este local comercial. ¿Cuántos años usted? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? A unos 76 años. Sí, 76 años. Y bueno, es referente aquí en esta avenida 16 de septiembre de Juárez. Y por supuesto, pues muchos personajes distinguidos. Ahí vemos a nuestro querido canciller Marcelo Ebrat, que estuvo hace algunos meses por aquí. Y bueno, pues esos son burritos, el centenario. Reportando su amigo Carmito García, para todo México y el mundo. Y por supuesto, a ver maestra, ahí está el... Mira Carmito, aquí tenemos el testimonio de que estuvo aquí Marcelo con esta foto. Y que fue todo un gusto para los dueños, los propietarios de esta burrería, que es icónica de esta ciudad de la avenida 16 de septiembre. Y aquí quedó como referente este delicioso burrito, que es el burrito de Zebrat, los burritos de Zebrat más deliciosos de toda ciudad Juárez. Así es maestra Belinda. Y bueno, pues aquí también está Auri, está detrás de cámaras igual. Hola, hola amigos, obviamente del seguidores de Carmito, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Ciudad Juárez. Te esperamos prontamente, ya queremos que se quede aquí. Y ya quiero regresar ya, no me he ido, ya quiero regresar. No, no te vayas, aquí estamos. Estoy muy contento, la verdad, aquí en Ciudad Juárez. Es mi segunda vez que vengo aquí, estuve hace dos años, aquí viviendo tres meses y bueno, regresando aquí a esta frontera. La frontera más maravillosa y bella del mundo, como dice la cancion de Juan Gabriel. Y aquí tenemos también a las nuevas generaciones, ¿qué tal? Mucho gusto, yo abadillo. ¿Qué tal, yo? ¿Todo bien? ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Adiós a tu papá? No, este, yo soy nieto del dueño, que lamentablemente ya falleció y yo me quedé a cargo de aquí. Excelente. Es el nuevo... La nueva generación. ¿Tu hermana, prima? ¿Compañera? ¿Compañera? Compañera. Ok. Perfecto. ¿Algún mensaje para toda la gente de Tabasco, México? Aquí estamos cuando quieran venir, a sus órdenes. Perfecto, ahí estamos. Desde los legendarios burritos, el centenario aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le reporta su amigo Carmito García.